Muchas gracias. De manera muy breve, Félix. La verdad es que tiene razón la ministra Piñastar, molesta incluso, porque el Senado se burla de la Corte. Miren, allá hay un cartel, 424 días tienen sin los nombramientos del INAI, y estamos listos desde entonces. ¿Qué es lo que ha pasado? Y por eso el tema de hoy, por si no lo saben, el que se va a discutir en la sesión de hoy en la Comisión Permanente, tiene que ver con atacar a la Corte y atacar al Poder Judicial, así determinaron en contra que en la agenda política de hoy se habrá de tocar el tema que tiene que ver con la intervención en las elecciones, dicen ellos, del Poder Judicial. No es cierto. De lo que estamos hablando es de que la Corte y el Poder Judicial, autónomo, independiente y valiente, como se ha mostrado últimamente, simplemente ha hecho valer lo que la ley dice. Y claro que no les gusta ni a ellos ni al presidente, porque ante un ser autoritario como el que tenemos como presidente de la República, pues no quiere que nadie le diga absolutamente nada, como no quiere que nadie en las cámaras le mueva absolutamente una coma. Y claro, eso le molesta y les molesta a ellos. Pero la señora presidenta de la Corte, Norma Piña, tiene razón. Aquí el Senado tiene que responder por lo que no se ha hecho. Y en el Senado particularmente ¿quiénes? Los senadores de Morena y de sus partidos aliados que han impedido que los nombramientos se den, que se han burlado en varias ocasiones. Ustedes lo saben, han estado aquí con nosotros y lo han visto. ¿Cuántas veces ha habido instancias desde el Poder Judicial pidiendo al Senado que ya nombre, que haga los nombramientos de las personas que hacen falta? Ya hablamos de cientos de puestos que están sin nombrarse, no es uno ni dos y no sucede nada. Realmente es algo pues que no pensamos que pudiera ocurrir nunca en nuestro país, pero habla de la gran intolerancia, del gran autoritarismo y perdón que lo diga así, pero soy de Veracruz, el gran valemadrismo que tienen para cumplir con la ley los senadores de Morena y sus partidos aliados. Gracias, coordinador. Nada más para contestarle aquí a don Francisco Garfias. La verdad de las cosas es que ellos saben, por eso es que te confiesa eso el ministro. Aquí saben que no pasa nada. Bueno, las personas que te lo hayan dicho, pues, al final ellos saben que eso es lo que puede pasar, que nada. Y entonces por eso se burlan de la ley. Pero ¿saben qué es lo que dice esto en el fondo? Nunca había pasado esto en el país. Siempre el Senado o la Cámara de Diputados o cualquier institución pública hacía caso a la Corte, hacía caso a los amparos federales, respondían favorablemente. ¿Por qué? Porque era una instancia ante la cual pues tenías que acatar las resoluciones. Hoy simplemente no hacen caso, porque claro, cuando el presidente dice a mí no me vengan con que la ley es la ley, el mensaje que les queda es pues a mí no me importa lo que digan las instancias judiciales y aquí hacen lo mismo. Y entonces como antes no pasaba que no se hacía caso, pues no había digamos que acciones coercitivas cuando no hicieras caso. Entonces eso habría que hacerlas, pero en estos momentos en los que ellos dominan las mayorías, pues evidentemente no se podría. Habrá que ver en la próxima legislatura y esa es otra razón por la cual debemos de cambiar los ciudadanos de este país a partir del voto, la composición de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Para que haya un equilibrio, una mayoría pues de quienes hoy estamos en la oposición para decir que estas cosas puedan realmente irse estableciendo. Como aquello que pasa con los nombramientos, nunca en la historia del país un presidente había nombrado un ministro por los suyos, nunca. Siempre había un acuerdo, acuerdos políticos, llegaba a la Cámara de Senadores y en la Cámara de Senadores se acordaba entre la materna y si no, bueno, pudiera haber una segunda instancia, pero que el presidente simplemente le valiera y dijera, aunque no me lo aprueben una, dos veces, yo pongo al que quiero. Eso no pasaba. Y de que habla simplemente otra vez de autoritarismo, de falta de diálogo, de falta de consensos. Lo mismo que pasa con todo lo demás y por eso hoy están molestos con el Poder Judicial y por eso simplemente pues no le hacen caso con lo que diga el Poder Judicial o con lo que mandate al Senado, que lamentablemente pareciera que no les importa lo que los tribunales digan. Ellos asumen como que son dueños de la verdad y de lo que tienen que hacer al margen de toda la ley. Y eso es lo grave, lo verdaderamente grave en este país, que tiene que cambiar, la tenemos que cambiarlo entre todos. Gracias. Gracias.